¿Qué es tu comida? Jugamos al básquetbol en el invierno. Jugamos. La niña dibuja muy bien. ¿Te interesa esto, Mateo? Estos. Esto. Me interesa ver un partido de básquetbol en Boston. VACACIONES La niña juega en el jardín. Una foto bonita. Bonita. En las vacaciones nos gusta ir a fiestas, pero también hacemos otras cosas. Vemos películas y partidos de béisbol y escuchamos música. Nos interesa practicar deportes. Practic... Deportes. Juan y yo tenemos conversaciones muy interesantes en español. A él le interesa aprender idiomas y a mí también. ¿Qué es tu comida? Hay... Hay... Partidos... Hoy... Jue... Jugar... Te... Lees... Yo... Viajo... A... Muchos... País... Europeo... Bien... Gracias por ver el video.